Había unos griegos entre los que subían a Jerusalén a adorar en la fiesta. Fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. En verdad les digo, que un grano de trigo queda solo un grano, si no cae en tierra y muere. Pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y mi servidor estará conmigo donde yo estoy, y mi Padre honrará a cualquier que me sirva.